Los mexicanos se están preguntando ahora, ¿cómo gestionar la visa para entrar a Canadá? Les explicaré cómo solicitar este documento aquí en este video. Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciara el 28 de febrero que Canadá impondrá la visa como requisito de ingreso para los mexicanos, ha surgido la pregunta sobre cómo gestionar este documento. A continuación, te proporcionaré una guía detallada sobre este proceso. El primer paso para tramitar la visa es determinar el tipo de visado que necesitas y verificar si cumples con los requisitos para solicitarla. Además, es crucial conocer los documentos adicionales necesarios, las tarifas aplicables y el tiempo estimado para completar el proceso, ya que cada solicitud debe cumplir con los requisitos específicos de la categoría de visado seleccionado. El gobierno de Canadá ha especificado los documentos aceptables para este trámite, que incluyen pasaportes de la mayoría de países, pasaporte de extranjeros apatriados, permisos estadounidenses para ingresar y documentos de viaje para refugiados de Estados Unidos. A continuación, les detallaré el procedimiento a seguir. Número 1. Obtén una copia clara y a color del documento que utilizarás para viajar a Canadá. En caso de ser un pasaporte, proporciona una copia de la página que muestra la fecha de nacimiento y el país de origen, así como cualquier página con sellos, visas o marcas relevantes. Número 2. Si cuentas con un documento de viaje, este debe ser emitido por un gobierno e incluir tu nombre, fecha de nacimiento, número del documento, estado de ciudadanía o residencia, una fotografía y la fecha de vencimiento. Número 3. Incluye copias de los detalles del vuelo, reservaciones de hotel o registro para eventos programados durante tu estancia en Canadá. Número 4. Finalmente, es necesario presentar un estado de cuenta que permita a las autoridades determinar si cuentas con los recursos financieros suficientes para mantenerte durante tu estadía en Canadá. Al seguir estos pasos detallados y proporcionar la documentación requerida, podrás cumplir con los requisitos necesarios para solicitar la visa canadiense. Es fundamental estar informado y preparado para asegurar un proceso exitoso y sin contratiempo sobre todo. Ahora les voy a explicar por qué Canadá ha tomado la decisión de imponer nuevamente la visa para los mexicanos. Canadá ha reinstaurado el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos con el objetivo de frenar el crecimiento exponencial en el número de solicitantes de asilo y refugio en los últimos años. Esta medida, que entró en vigor el 29 de febrero del 2024 a las 10 y media pm hora de México, afectará aproximadamente al 40% de los viajeros mexicanos a Canadá, según informó Mark Millard, el ministro de Inmigración de Canadá. La historia detrás de esta decisión remonta al año 2009, cuando el gobierno conservador de Stephen Harper impuso inicialmente la visa para mexicanos debido a el elevado número de solicitudes de asilo de mexicanos, que rondaba entre los 10.000 al año en ese momento, y el alto porcentaje de casos rechazados. Esta medida generó tensiones entre ambos países, tensiones que no se aliviaban hasta que Justin Trudeau asumió el poder y eliminó el visado en el año 2016. Con la supresión de la visa, el número de solicitantes mexicanos de refugio aumentó significativamente, pasando de 260 en el año 2016 a 23.995 en el año 2023, casi 14.000 solicitudes más que en el 2009. Sin embargo, el 60% de estas solicitudes fueron rechazadas o abandonadas por los solicitantes. El impacto económico de esta situación también es evidente, ya que se estima que la provincia de Quebec gastó aproximadamente 1.000 millones de dólares entre el año 2021 y 2023 para cubrir los costos asociados con los solicitantes de asilo, como servicio social, alojamiento temporal y atención médica. En un contexto más amplio, Estados Unidos ha presionado al gobierno de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para tomar medidas rápidas que frenen el aumento de llegada clandestina de migrantes, destacando que entre octubre del 2023 y febrero del 2024, se detuvieron 3.100 personas migrantes, principalmente mexicanas y venezolanas, superando los números de los años 2022 y 2019. La respuesta del presidente de México, López Obrador, a esta medida se tradujo en un pequeño reproche dirigido al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Aunque expresó que podrían haberse buscado otras opciones, subrayó el respeto hacia las decisiones soberanas de otros gobiernos y la necesidad de explorar alternativas sin romper relaciones. En cuanto a los detalles de la nueva exigencia de visa canadiense, se establece que aquellos mexicanos que cuenten con la visa de Estados Unidos o hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, ya sea a nivel profesional o personal, estarán exentos a esta regla. Lo mismo aplicará para trabajadores extranjeros temporales mexicanos, incluidos los trabajadores agrícolas y los estudiantes. Sin embargo, estos últimos deberán obtener una autorización electrónica de viaje, como se requiere desde finales del 2016. El costo de la visa canadiense será de 100 dólares canadienses, con posibles gastos adicionales, como la tasa de recopilación de datos biométricos de 85 dólares canadienses. Se estima que el proceso para obtener la visa tomará entre 4 y 6 semanas. La mayoría de las visas de visitantes emitidas por Canadá son para entradas múltiples, con una estancia máxima de 6 meses y una validez hasta de 10 años. En última estancia, el ministro de Inmigración de Canadá, Mark Millerk, justificó la medida argumentando que la mayoría de las solicitudes de asilo de México son rechazadas por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, retiradas o abandonadas por los mismos solicitantes, por lo que era necesario hacer un cambio. Todo esto es debido a que muchas personas solicitaban asilo aquí en Canadá, pero simplemente para pasarse en Estados Unidos. Ahí está la consecuencia. Se enfatizó que cualquier ajuste a los requisitos de viaje de Canadá tiene como objetivo preservar la integridad y la sostenibilidad de un sistema de asilo e inmigración. La imposición nuevamente de la visa a mexicanos para ingresar a Canadá es un tema complejo que aborda preocupaciones sobre la migración, relaciones bilaterales y la gestión de sistemas de asilo. La comunidad internacional y los ciudadanos de ambos países observan de cerca desarrollos futuros y las posibles consecuencias de esta medida. Aquí les explicaré por qué muchos solicitantes de asilo enfrentan el rechazo. La mayoría de los solicitantes de asilo experimentan rechazos debido a la falta de conocimiento sobre la estructura y los parámetros necesarios en dicho proceso. Muchas personas ignoran la existencia de criterios específicos que deben respetarse, documentación esencial que deben presentar y plazos cruciales para avanzar en este procedimiento. Para obtener más información adicional al respecto, les proporciono un enlace en la descripción de este video. Ahora, los invito a que se pongan en contacto conmigo para obtener toda la información necesaria y así aumentar las posibilidades de éxito en este proceso. Ahora bien, también los invito a comentar cuál es su opinión sobre la decisión de Canadá de reimponer la visa para los mexicanos. Te leo en los comentarios. Ahora chicos y chicas, importante, importante. En este video les explico más detalladamente, o sea, paso a paso, cómo prepararse y cómo solicitar la visa canadiense.